Para ampliar lo acontecido en esta carrera se encuentra con nosotros Valentina Peña, periodista de la W Radio en Colombia. Bienvenida, Valentina. Muchísimas gracias, Luis. Como siempre, poder estar aquí con ustedes para hablar de Fórmula 1. Valentina, hablemos de este récord, un récord que refrenda lo hecho por Verstappen en la presente campaña, pero ¿cuánto hay del rendimiento del Red Bull a lo largo de esta temporada en este registro? Sí, yo creo que es muy importante destacar que sin lugar a dudas Red Bull ha sido el equipo más constante de la temporada y para eso es clave comentar que muchas personas dicen incluso que el RB19 es el mejor coche que ha tenido la Fórmula 1 y eso se puede ver reflejado, ¿no? Es un equipo que no comete errores y eso también es fundamental, pero me parece que hay algo que destacar más allá de que han sido muy consistentes y que tienen un auto que se adapta muy bien a todos los circuitos y que tiene una particularidad y es que puede no siempre ser el mejor en clasificación, pero siempre es el mejor en ritmo de carrera y los domingos es que se ganan las carreras, ¿no? Pero más allá del auto hay que destacar de Verstappen algo que a mi modo de ver es inédito, por lo menos desde que yo vio la Fórmula 1 y es que a diferencia tal vez de las temporadas más dominantes de Schumacher, de Hamilton y de otros pilotos, Verstappen no comete errores. Incluso en temporadas muy dominantes de Hamilton, por ejemplo 2019, vimos errores en el equipo como en Alemania, aquella carrera parado un minuto, errores del piloto, Verstappen no comete ningún error, se podría decir que es prácticamente un robot, lo decía Lando Norris hace algunas semanas, siempre esperas que falle, pero nunca falla y creo que esa consistencia tanto del piloto como del equipo es lo que se ha reflejado no solamente en estas 10 victorias consecutivas de Verstappen, sino 15 victorias consecutivas de Red Bull, que también es un récord histórico. Ahora hablemos precisamente de ese rendimiento que ha tenido Red Bull, pero también de lo que vienen haciendo las otras escuderías, no hay ninguna que sea consistente, todas tienen altos y bajos, ¿quién pudiese hacerle sombra por lo que resta de temporada? Es difícil mencionar solamente una escudería, precisamente por lo que comentas, por los altibajos y por otra particularidad, y es que Red Bull es el único equipo que tiene un monoplaza que es capaz de rendir bien en todos los circuitos. ¿Qué es lo que sucede con las demás escuderías? Que tenemos una lucha muy interesante, pero es porque cada una tiene un tipo de circuito al cual se adapta mejor, por lo menos en Ferrari ya pudimos ver que cuando tiene que ver con velocidad punta rinden muy bien en un circuito como Monza pudieron resurgir, pero siempre tienen ese problema del desgaste de las gomas que ha sido una constante desde 2022 y que les impide poder tener un mejor ritmo de carrera en comparación a Red Bull. Por el otro lado tenemos equipos como Aston Martin, que es todo lo opuesto, le convienen más esos circuitos más trabados, un poco más de alta carga aerodinámica, como por ejemplo Singapur, que es la carrera que se avecina, así que esa particularidad, el caso de McLaren y de Mercedes, que es casi que al azar saber cuándo van a poder tener una buena carrera, hace muy difícil prever qué escudería una sola va a poder hacerle contrapeso. Creo que va a depender de cada circuito, pero para mí va a ser muy difícil que alguien pueda quitarle una victoria a Red Bull esta temporada. Ahora, por otro lado, me gustaría aprovechar tu presencia, Valentina, para hablar de la escudería Williams. Recientemente su director deportivo, James Bowles, declaró al medio Autosport.com que le daría prioridad a invertir en el futuro del equipo y señala los años 2025 y 2026 por encima de cualquier mejora escasa que pueda conseguir esta temporada o para la próxima. ¿Estaría William sacrificando mucho por algo que luce incierto para los años 2025 y 2026? Yo creo que no están sacrificando mucho, yo creo que están siendo realistas. Creo que teniendo en cuenta que ahorita los equipos tienen esa congelación de motores, va a ser muy difícil que alguien le quite el dominio a Red Bull antes de que haya ese cambio de reglamento. Así que al contrario, me parece una decisión muy sabia enfocarse a eso. Y de hecho, en la Fórmula 1 lo hemos visto, es muy raro tener cambios trascendentales de una temporada a otra y normalmente son cambios que se han venido construyendo tal vez detrás de bambalinas, pero que han estado trabajándose como es lo que pretende hacer en este caso James Bowles con Williams. Por ejemplo, lo vimos con Red Bull. Red Bull durante toda la era Mercedes no era ni siquiera el segundo mejor equipo, era el tercer mejor equipo por detrás de Ferrari de Mercedes. En 2019 pudieron dar un pequeño salto, pero no fue suficiente. Y fue hasta esa última temporada con ese reglamento en 2021 que lograron equipararse un poco a Mercedes y ganar ese campeonato también con el talento de Max Verstappen. Así que me parece al contrario, una decisión muy sabia, enfocarse en lo que se viene, pensar también en esa nueva reglamentación de motores, que es algo a lo que le están apostando muchos equipos. Pero de igual forma han presentado mejoras y creo que eso es de aplaudir. Por ejemplo, a mí me impresiona mucho el Williams, la velocidad que tienen recta. Era impresionante, por ejemplo, ver en la carrera de hoy como Alexander Albon podía adelantar a Oscar Piastri sin necesidad de utilizar el DRS, que es algo que no consiguen todos los equipos y que uno normalmente no esperaría un Williams, sino un Red Bull. Así que independiente de que se estén enfocando en 2025, 2026, creo que van a poder tener muy buenas carreras en estos años, van a poder seguir sumando puntos importantes y tienen a un piloto como Alexander Albon que va a ser fundamental y que su talento y el gran momento que vive les está ayudando bastante. Y que tiene muy buen rendimiento en lo que ha sido después de esta pausa de verano. Valentina, muchísimas gracias por todo este análisis. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a hablar de Fórmula 1.